Conseguir audiencias a través del formato único de radio va a ser muy difícil. Los más jóvenes no los vamos a captar con radio. Siempre alguien va a querer escuchar una voz, y ahí coincido un poco con los colombianos, que le cuente un lindo cuento. Mario Pergolini, ¿habrá radio dentro de 10 años? Mira, si por radio entendés que alguien está escuchando en un parlante algo, alguien hablando, alguien pasando música, contando una historia, si entendemos que ese concepto es radio, creo que vamos a tenerlo siempre. Incluso nos lo vamos a ingeniar cuando ya no existen los teléfonos, cosa que creo que va a ser dentro de poco, para seguir escuchando audios y audios con cortinas, algo que siempre se va a parecer una radio. Creo que de todos los formatos es el que más nos va a acompañar, porque ya tenemos inteligencias artificiales que nos hablan, que nos hablan con música, que nos reconocen. Entonces, yo creo que eso sí. Ahora, si va a seguir existiendo una radio arriba de una terraza, con el valor de un camión Mercedes-Benz, para que lo escuche la gente, no, eso yo no creo que vaya a existir más. No le encuentro mucho sentido seguir regulando la frecuencia modulada, las AM. Creo que va a durar mientras nuestros dispositivos, sobre todo los de movilidad, los automóviles, sobre todo, sigan teniendo esa tecnología, o que exista un parque que tenga todo eso. Si no, no veo por qué alguien pondría una radio o escucharía un programa atrás del otro en algo lineal. No me lo imagino. No veo que sea para donde estamos yendo. ¿Sabes, Mario, que ahora que decís eso, obviamente uno, cuando asiste a los comités de las empresas de radio y en los años que llevo asistiendo, todo el mundo se pregunta sobre cómo hacemos para captar supuestamente las audiencias jóvenes, ¿no? Hace tiempo entrevisté a Daniel Haddad y me decía, mis hijos ya no escuchan radio. Imagino que tus hijos tampoco escuchan radio. Salvo uno que hace radio, pero por romántico, supongo. Exacto. Exacto. Entonces, si este contexto ya nos está mostrando esa realidad, el EGM de España dice que solamente uno de cada diez chicos de menos de 24 años escucha radio, los otros nueve no. Ahí es donde uno se pregunta, entonces, ¿cómo podrá ser la radio en el futuro con esos conceptos que acabás de definir, ¿no? Creo que no tenemos que seguir pensando en segmentación como lo estuvimos pensando hasta ahora. La FM es para jóvenes, la AM es para adultos, los podcasts son para locos lindos que le interesan ciertos temas. Creo que si lo hacemos así, bueno, indudablemente no hay camino, porque acá también, donde estoy ahora acá en Argentina, también, no sé si será uno de cada nueve, pero serán dos de cada diez, seguro. Entonces, yo creo que no hay un destino de captación de jóvenes a través de la frecuencia modulada. Vamos a tener que pensar en otra forma, como creo que también se están segmentando edades por aplicaciones y por dispositivos. Ya antes un chico era por debajo de 20, hoy eso a su vez está segmentado, no en el mundo de 13, uno de 19. Y cada vez se están escuchando contenidos más chicos y de otras formas. Yo creo que conseguir audiencias a través del formato único de radio va a ser muy difícil. Vamos a tener que ver cómo trasladamos esto a otro tipo de interfase. Yo creo que todos estamos muy confundidos. Creo que tampoco ninguno todavía está viendo cuál va a ser eso. Lo intenta Discord, lo intenta... Twitch a veces parece que está haciendo programas de radio, ¿no? Ibai estaba hablándole a una cámara todo el tiempo y hablando, 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 hablando. Bueno, la verdad que estás haciendo AM, diría. Pero ninguno de esos chicos lo escucharía en esa interfase. Entonces yo creo que no lo vamos a captar con la radio en sí. Me parece que cada vez se va a segmentar más y que le van a estar soltando. Creo que los que estamos todavía escuchando frecuencias moduladas, sobre todo las temáticas, ¿no? Esas que antes eran radios de estilo, una radio de jazz, una radio de música clásica. Yo creo que esas audiencias se han perdido, que no hay formas de captarlas. Los más jóvenes no los vamos a captar con radio. No va a ser con radio, porque si seguimos pensando en el formato de te presento música que te guste, bueno, la playlist realmente esto ya lo ha solucionado. Hasta hay un montón de páginas que te seleccionan. Poniendo un tema ya te da qué playlist la podés tener. Ver música, ya estamos experimentando que la mayoría de los chicos por debajo de 20 años cuando hacen búsqueda ya no la hacen en Google, la hacen en YouTube. O sea, incluso están buscando respuestas con video. Así que no sé cómo la radio va a seguir captando audiencias, pero ya no digo jóvenes o más adultos o adultos grandes. A pesar de esto, en la pandemia, por ejemplo, los adultos grandes abandonaron un poco la radio en vez de profundizarla. Lo cual también es curioso, porque dicen, mirá, en el momento donde estamos encerrados, que pensábamos que íbamos a estar todos chochos, viendo películas, escuchando radio, música, no nos hemos comportado así. Así que no creo que la radio sea el lugar donde vamos a encontrar a los jóvenes. Vamos a buscarla en otro lado. Muchas de las cosas que hemos aprendido en radio van a funcionar en estos nuevos formatos que estamos buscando. ¿Y cuáles serían esas nuevas? Porque, claro, cuando uno mira tu propia historia desde rock and pop y lo de los últimos años, que es un caso de éxito, te lo digo, porque lo mira gente en todo el mundo, que es el caso de Vorterix. Claro, vos nunca hiciste realmente la radio musical pura y doblea. Siempre combinaste esa radio entre lo hablado, el buen contenido y la buena música. En tu experiencia hoy incluso de gestión, ¿no? O sea, ¿cómo vas trabajando para poder captar esas audiencias? Que también entiendo que ya también vos lo entendiste perfectamente, que es todo muy segmentado y ya no son los volúmenes de antes. Pienso que cada vez que estoy haciendo el vivo no estoy pensando en el valor del vivo. Creo que el vivo en realidad es una grabación constante para atomizarlo y después ver en dónde hago el delivery de cada cosa que quiero. Cuando le pregunto a algunas personas ahora me dicen escucho tal programa, el tuyo o no sé, cualquier otro. Le digo, ¿en serio? Si a la mañana me dicen, no, no, no. Voy viendo pedacito. Entonces le digo, vale, pará, pará. Vos ves lo mejor de ese programa o lo que te pusieron a disposición de ese programa. Así que indudablemente la gente también está consumiendo ya los programas porque no están viendo los programas así segmentados porque ya no tiene un valor el vivo. No tiene un valor así como tenía antes. Yo, en una época, si vos no escuchabas que venía Gustavo Cerati a mi programa, a la tarde ya no tenía forma, todo el mundo decía te lo perdiste. Hoy creo que todos tenemos la sensación de que no nos vamos a perder de nada. Hay una sensación constante de alguien lo grabó, alguien lo va a subir, alguien lo va a atomizar. Esto no se pierde, ya eso no pasa. Entonces al vivo se le ha sacado un valor que nosotros antes sí le dábamos. Le decimos, uy, lo estoy escuchando en vivo. Hoy te dicen, la verdad que a mí no me hace la diferencia de si esto está grabado o es un vivo. Lo que estamos haciendo ahora. Podría ser bien una nota en vivo en streaming o no, ¿cómo la vas a hacer? La vas a producir, la vas a armar, la vas a empaquetar y le vas a dar. Es más, y en las redes las vas a atomizar mucho más y le vas a poner. Claro, entonces, hoy en día cuando estoy haciendo un programa en vivo, realmente no le estoy dando un valor en sí al vivo. Creo que estoy generando un montón de contenido, intento que sea la mayor de cosas que puede y que después las vamos a ir cortando y dándole el delivery en donde queremos. Incluso ha cambiado. Antes yo tenía, Vorteriz.com tenía noticias, le pagaba a gente. Hoy no tiene sentido. Si alguien va a buscar noticias de música, googlea o pone en YouTube lo que quiere. No va a Vorteriz. Hoy nosotros tenemos que ir a donde están las audiencias. Las audiencias ya no están viendo nosotros. Y también ha cambiado mucho cómo es la construcción. Antes yo hacía un programa donde a lo mejor había una radio importante. Esa radio importante hacía un programa que a lo mejor se volvió importante. Y dentro de ese programa a lo mejor había un protagonista, como me pudo haber pasado a mí, donde se volvió importante. Hoy es al revés. Hoy tenemos una persona que se va construyendo muy lentamente, que se va volviendo un referente, que va creciendo un mundo alrededor de él. Es increíble porque hasta eso ha cambiado. A mí me pasa hoy en día que mucha de la gente que está trabajando conmigo me dice, la verdad que entre el sueldo y un posteo voy a pensar. Y también pasa con las marcas. Las marcas le van a hablar a los pibes y le dicen al pibes, no, no te quiero poner plata ahí en el programa. Te la pongo a vos. Y la verdad que también es muy complicado eso. Sí, vos sabés que recordaba, en una entrevista contaste eso, que hoy ya le estás proponiendo a un influencer o a un instagramer que se asocie con vos. O sea, ya no le estás diciendo, vení, te contrato, te pago un sueldo. Te digo que eso que vos haces, vos se lo decís a un ejecutivo de una radio o de un canal de televisión y le tenés que dar un ansiolítico porque se va a volver loco. Bueno, porque antes te quedabas con el 70% del negocio. Hoy tenés que entender que te quedas con el 30% del negocio, que el 70% es de la persona. Exacto. Y ahí, ¿cómo crees que van a actuar? A ver, las marcas tienen oportunidades porque ahí es donde algunos dicen, de hecho, en este podcast, en Medio Aventurados, gestores como, no sé, el gerente de la COP en España o de las cadenas musicales de Prisa te dice, no, macho, hoy no gestiono radio, hoy gestiono una marca. O sea, la clave está en construir la marca. Sí, mirá, yo ahora estoy a empezar a armar como una fusión con un grupo acá en la Argentina, ¿no? Entre las cosas me cuentan y digo, bueno, a ver, ¿qué tenés? Así muy acá. Y dice, bueno, tenemos una radio jazz. Y le digo, ¿tenés una radio jazz? Y le digo, ¿qué es? Se llama de cierta forma. Le digo, no, no, para nada. Vos tenés una antena que está emitiendo un playlist de jazz. Le digo, para mí eso ya no es una cosa. Yo creo que con nuestra radio jazz, ahora nuestra radio jazz, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, poner bandas de jazz que las ponemos nosotros en terrazas de Buenos Aires, en los after hours, donde los grabamos, los ponemos auspiciados por nuestra radio de jazz, que nos acompaña algún auspiciante, no sé, Bacardí, Roles, no importa lo que sea, en todo eso. Entonces, yo tengo una marca que es de jazz, que entre otras cosas parece que tiene una radio. No estoy haciendo todo eso para darle más audiencia a la radio, sino para construir una marca que tiene estas cosas en vivo, un canal en YouTube, tal vez sus propios posteos, tal vez podcast de jazz. O sea, hoy realmente voy a tener que construir marcas, porque ya es muy difícil, como si no, cómo poner producto. Lo mismo está pasando en lo audiovisual. Si cada vez más gente va a estar terminando viendo plataformas OTT, cualquiera de ellas, esas plataformas no tienen tanda, no tienen ni siquiera introducción y salida de programas. Entonces, todo va a ser product replacement, o sea, vamos a tener que poner producto en las películas, en las series, porque va a ser la única forma que se va a poder promocionar. Creo que también nos va a empezar a suceder dentro de nuestros programas, dentro de este tipo de cosas. Y vamos a construir marcas, que entre otras cosas, a lo mejor van a tener una radio. Mario, cuando decís esto, uno piensa un momento y dice, puta, esto va a ser jodido, porque en realidad... Es demoniado. Claro, porque vos antes era... Yo me ponía un transmisor de radio con un buen alcance, con, no sé, 10 kilos de potencia, y empecé a emitir, y ponía música, y hablaba, y de repente hasta vendía mis espacios y tenía una radio. Hoy haces eso y es garantía de fracaso. Es decir, hoy se necesita mucho más trabajo y hasta me da la sensación, y corregime si me equivoco, pero me parece que hay que invertir más que antes. Mira, nunca lo pensé de ese lado. Sí, pero también podés invertir a nivel como hacen las incubadoras de tecnología hoy en día, ¿no? Podés invertir poquitito en varios proyectos y solamente terminar invirtiendo en aquellos que te dieron resultados y los otros descartarlos. Sí creo que todo es mucho más rápido, ¿no? Yo el otro día decía, bueno, los tiempos de la fama se han acortado, entonces incluso si invertís en una persona es complicado, porque antes Mirta Legrán empezó a los 13 años y a los 90 sigue siendo famosa. Después podemos poner la generación acá, por lo menos en nuestro país, en donde yo fui famoso 20 años. Ahora, ¿una persona es famosa 3 años? ¿4 años? Y después nadie se acuerda. Alguno sigue funcionando. A lo mejor Ibai en todo esto va a seguir reinando por 10 años, pero Ibai va a ver pasar 90.000 streamers que le van a ir súper bien y después van a caer. Entonces, hay que ver muy bien en qué vas a invertir, en qué formato. Y también estamos teniendo otro problema, y perdonad que esté mezclando cosas, pero muchos de los lugares donde nosotros nos estamos expresando ya no son medios nuestros. Son todos de terceros. Es Instagram, es TikTok, es YouTube, es Spotify. Son un montón de cosas que cada vez que cambian el algoritmo, o cada vez que cambian las reglas de juego, nos tenemos que replantear. A lo mejor todo lo que teníamos ni siquiera ya queda como archivo porque no se puede poner, porque ya no aceptamos los derechos musicales de esa forma. Entonces, también siempre estamos muy jugados con la herramienta de otro. Antes vos te ponías tu radio, tu antena, y bueno, pagá lo que tenías que pagar, y te ibas. Hoy si querés hacer un podcast en alguna de estas plataformas, no podés pasar música. Correcto. Tienes que hacer la vida de Eric Clapton sin pasar la música de Eric Clapton. Exacto, exacto, exacto. Entonces va cambiando mucho todo, ¿no? Pero digo, Mario, cuando decís esto, vos fíjate que cuando uno piensa desde un medio de comunicación, que éramos medios, digamos, el mainstream, ¿no? Llegábamos a millones de personas, ¿no? Vos con tu programa, creo que tenés el récord Guinness del programa más escuchado de la historia, una cosa. 78% de la audiencia, imposible de que vuelva a pasar. Exactamente, no va a volver a pasar. Y vos recién decías, al final ya ni siquiera controlamos la plataforma, porque antes por lo menos controlábamos el canal. Mario, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿A qué nos vamos a dedicar los que estamos en medios? O sea, porque es como que uno dice, bueno, yo trabajo en RCN, ahí uno puede trabajar en el grupo Clarín, no sé, Radio Mitre, en el mismo Vorterix, pero resulta que la gente está en Instagram, como decís vos, está en TikTok consumiendo contenidos. O sea, se han apropiado del canal ellos. Con lo cual, mi pregunta, y sobre todo en tu trabajo de gestión con una compañía que además produce contenidos, entiendo que vos usás esos canales, pero, ¿qué le dirías hoy a un ejecutivo de un medio de comunicación? Me dice, no, macho, yo quiero que la gente se quede en mi radio en el 94.9. Creo que... Yo creo que el que se quiere que el ejecutivo que piensa que va a tener la audiencia a la vieja usanza, bueno, ya está, pasó el tiempo. Lo siento, señor ejecutivo. Eso no va a volver a pasar. Vamos a tener que empezar a entender a nuestra marca como otras cosas. Entonces le diría, ok, además del 94.9, FM, no sé cómo se llame. La FM. La FM, 94.9. Claro, ¿qué más puede hacer? ¿Podemos vender tickets? ¿Podemos tener un venue? El venue, el contenido que tenemos, ¿va a ser nuestro? ¿Lo vas a poder atomizar? ¿Seremos socios de los nuevos artistas? Entonces, empecemos a buscar por otros lados y también empezar a ver cómo van a funcionar. Hoy un ejecutivo de radio, yo a veces hablo con algunos y no entienden lo que es un CRM, no entienden lo que cuando uno le habla de SEO, cree que está hablando del chief ejecutivo o algo y le dice, no, no, pará, pará. Si vos no sabés cómo titular, cómo van a ser los motores de búsqueda, estamos en un gran problema. Y dicen, pero yo hago radio. Le digo, bueno, la verdad es que estás equivocadísimo. Hoy tu radio la van a buscar por otros métodos, de otra forma. No, olvídate de tu página de la radio. Eso te va a dar ciertas cosas, pero no te van a definir marca. Hay que ver que esto está cambiando y para cierto lugar. Entonces tenemos que ver hacia dónde están. Igual son tiempos confusos. Yo lo entiendo. Dicen, pero puta, monté un estudio, cuatro estudios, compré tres mesas y me salieron treinta y pico mil. Me decían que era buena para Instagram. Y ahora no lo puedo hacer. Y decían, no. Pero bueno, pero las cosas están cambiando, es cierto. Pero tampoco hay que asustarse tanto. Entiendo que para el que puso mucha plata sí se puede asustar un poquito. Pero mirá vos. Estás transmitiendo en una plataforma que está grabando por separado los dos audios, que tenés imagen. No tuviste que hacer una gran inversión para tener una cámara que se esté viendo bien. Vos me estás escuchando bien. Yo te estoy escuchando perfecto a vos. Esto también era imposible antes de hacerlo. De la misma forma que si te pones tres micrófonos más, te estás grabando un disco, ya no tienes que ir más a E.B. Rode. Porque esa industria también está cambiando dramáticamente. Sí. Pero tenemos que admitir que tenemos un montón de herramientas muy al alcance de nuestras manos para comunicarnos con que queramos. Si vos empezás a manejar bien tus redes, si vos empezás a manejarte vos como marca, ya no vas a necesitar de un medio. Acá hay música. El trap argentino jamás fue difundido en la radio. No van a ser notas. Y que eso, Duki, uno de estos músicos ya tan conocidos, un tema de él tiene tantas reproducciones como todo lo que se escuchó en la discografía de Soda Estéreo. Un tema nada más que de él. Nunca pasó por la televisión. Nunca pasó por la radio. Nunca puso un aviso diciendo, este fin de semana Duki saca un disco. Nunca. Lo hizo con sus redes, lo hizo con sus colectivos. Y Mario, y ahí me parece interesantísimo cuando mencionás el caso de Duki y de estos artistas. Hace unos días entrevisté a un ex ejecutivo de muchos años que trabajó en los 40 en España. Y él me decía, me dice, Jorge, hoy también es difícil ir como radio y decirle a un Duki, che maestro, vamos y vamos, como diríamos nosotros. Porque el tipo te dice, no te necesito. Para nada. Claro. No te necesito. Entonces es como que uno dice en la radio, ah, bueno, vamos a crear artistas, vamos a buscar talentos. Cuando vas a buscar el talento y te dice, papá, no te necesito. Te lo paso a otro lugar peor. Argentina salió campeón de la Copa América después de 26 años, creo, 16.000, está lo mismo, ¿no? Un medio compró todos los derechos para pasarlos. Pero cuando Argentina salió campeón no tuvo a ninguno de la selección que le dio una nota. No pudieron entrar a las cámaras, a los vestorios porque no lo dejan entrar. ¿Cómo hicieron para transmitir todo eso? Tuvieron que ir a las transmisiones live que estaban haciendo Messi, Agüero. Cada uno haciendo la suya. Y todos esos pibes mostraron cómo era el festejo. Antes eso lo mostraba un canal. Y era parte de lo que compraban. Hoy ni siquiera lo dejan entrar. O sea, si no ves lo que ellos quieren, entonces vos decís, hoy Messi. ¿Necesita realmente, con todo respeto, a ESPN? ¿Necesita realmente a ese tipo de cosas? ¿O no? Mira, ahí va. Pero acá hubo una gran queja con él. Había una cadena que decían, ¿quién es este que lo deja entrar? ¿Qué ahora lo recibe? Y porque Messi más vivo. Dijo, yo con este pibe, este es el que necesito. O sea, necesito más que venga, que me armen rosca, que venga marca, que vengan todos. Dice, voy derecho, digo lo que quiero, en el momento que quiero. Y todo el mundo dice, ¿y quién es este? Y Ibai, con toda razón, decía, que tiene el triple de audiencia que vos. Exacto. A las 4 de la mañana, cuando Argentina ganó la Copa América, el canal de Ibai tenía, solamente que se podía ver por Twitch, en España, más de 650.000 personas en tiempo real. Y el tipo estaba transmitiendo desde el Parque Aventura, el parque de diversiones, donde, o sea, tuvo mucha más audiencia por Ibai que en todos los años que se emitieron las finales de Copa América en la televisión abierta de España, en toda la historia. Nunca tuvieron esa audiencia. Ahora, si un canal de Antena 3 de España contrata a Ibai para hacer eso, el público que tiene Ibai en las redes no se va a ir a Antena 3 a verlo, porque no hay crossover de esas audiencias. Viste, muchas veces están los bailando, los que sea, que contratan para bailar streaming. El streaming está con 2 millones y dicen, bueno, estoy por entrar a bailar, pongan ahora el canal. Pero cuando corta, toda esa audiencia no se va el canal. La audiencia dice, no, voy a seguir donde estoy, acá en Twitch, en YouTube. Porque no hay un crossover de audiencias. Eso demuestra que va a ser muy difícil trasladar audiencias de un sistema al otro. Mario, estaba recordando cuando en el año 2007 Steve Jobs lanza el iPhone, ¿no? El gran año, el gran año de la tecnología. Estoy leyendo ahora un libro de Thomas Friedman, que no sé si lo leíste, que se llama Gracias por llegar tarde, donde enumera, en el primer capítulo enumera todo lo que pasó en el año 2007. Fue impresionante. La gente cree que fue el iPhone y la popularización de Facebook. No, no, ese año se inventaron, el genoma humano se terminó de codificar ese año. Pasaron muchas cosas en el 2007. Y en esa época yo estaba en la cadena SER y el director de la SER pronunció una palabra agarrando un iPhone y dijo, señores, este es el nuevo transistor. Acá es donde la gente va a escuchar la cadena SER. La realidad es que hoy nosotros usamos el teléfono para ver videos, para comunicarnos por WhatsApp, para ver redes sociales o para leer y para ver fotos. Pero lo usamos poco para el audio y ni hablemos y ni hablemos de la radio, donde nadie prácticamente sintoniza. ¿Vos ahí qué crees que pasó? ¿Falló la radio que no supo cómo hacer o es el cambio de la audiencia? Tenemos la idea de creer que si no pasan a través de nuestro propio medio, esa audiencia no es nuestra. Si no es a través de nuestra aplicación, no va a pasar. Si no son cosas que transmitimos a través de nuestra página, eso no va a pasar. Y no entienden que la gente va adoptando... A lo mejor usted tiene una tensión y de golpea se la sisa. Ah, es por allá. Se fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía acá? Yo creo que todos dijeron, no, vamos a sacar nuestra aplicación y todo el mundo se va a bajar. Entonces, no se pensaron que cada uno iba a tener 10.000 aplicaciones, una por M790, 788, 433 y las FM. Cuando alguien agarro, las puso todo en un solo lugar. ¿Tuning? Ah, ok. Creo que te voy a escuchar por acá. Y no tienen forma de medirlo. La gente en la red, ¿cuánto? A menos que estés pagando el servidor. ¿Cuánta gente de tuning estás teniendo? Yo creo que pasó eso. Creo que todos pensaron que va a tener que ser a través de mi aplicación, a través de mi página y no le quisieron ceder a YouTube, no le quisieron ceder a... Yo ahí no puedo controlar. ¿Por qué? Porque es la vieja forma de pensar. Es mi medio, es mi antena. Si yo no tengo control sobre mi audiencia, ¿qué voy a hacer en otra? Y yo creo que ahí perdimos... Yo también lo primero que hice con Bortel fue hacer una aplicación. Hasta que después dije, no, bueno, no, no. Tengo que ir a donde está la gente. La gente no viene a mí ya. Yo tengo que ir a la gente. No es poco ese paradigma ha cambiado. No es poco. Yo antes estaba en Rocampov y eran millones y millones. Hacíamos cuáles a la mañana. Nadie nos tocaba el culo. La pasábamos genial. Eso ya no pasa. Ahora tenés que ir a otros lados. Pero también es cierto que estamos justo en esa transición, ¿no? Yo creo que tanto vos más joven, yo un poco más grande, pensando a la vieja usanza, es muy complicado. Entonces, volver a reconfigurar cómo es esto, es raro, ¿no? Cuando le digo, ya, no pienso como pensabas. Mario, ¿qué innovaciones necesitaría en tecnología la radio de hoy que no la están viendo y que vos que tenés compañías tecnológicas sé que estás trabajando en eso? Nosotros estamos trabajando en dos cosas en este momento. Una es, de alguna forma vamos a tener que darle la opción a la gente que con el mismo contenido hablado puedan escuchar la música que quieran. Que no sea yo el que decida ese tipo de cosas. Creo que vamos a tener que darle cierta autonomía, con ciertas cosas estamos viendo de inteligencia artificial, donde cuando yo disparo el tema que a mí me gusta, en realidad se disparen temas que a la gente le gusta y que no todos escuchan el mismo tema. Eso es un viejo sueño que tenemos varios hace el rato que estamos trabajando. La inteligencia artificial ya lo está logrando, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Yo, por ejemplo, últimamente estoy utilizando cortinas que mientras estoy hablando le saco la voz al cantante o todo eso, ¿no? Y es bastante loco porque lo puedo lupear, puedo seguir hablando, así cuando me cansé lo único que habilito es el canal, lo hago con un software accesible. Y antes cuando empezaba a cantar me tenía que hallar porque no existía eso de que solo le borrase la parte cantada, que quede nada más que la voz, al igual que lo puedo hacer al revés. Bueno, y a través de todo eso estamos buscando customizar una experiencia más personal para el usuario que nos escuche o nos esté viendo. Esto estoy haciendo. También he armado casi como que hay que hacerlo o hacerlo, es una parte de lo que ganamos hay que invertirlo en investigación y desarrollo. No importa, quedémoselo a un pequeño grupito, tiremos volcando ahí todo el tiempo ideas locas que vamos teniendo a ver si llegamos a algún lado, ¿no? Así que eso lo estamos haciendo. Entonces lo que estamos buscando es ver si podemos customizar con voces de inteligencia artificial. Ahí el humano medio que va a cagar, me parece, perdón, me parece ser un problema. Pero estamos viendo que, ¿qué pasa si escuchás una radio con ciertas noticias que te gusten? De todos nuestros medios, sobre todo los que tienen un grupo con muchos medios, ¿no? Si podemos empezar a tomar ciertas cosas. Y las playlists, bueno, que la música sea seleccionada de otra forma, ¿no? Que cuando se dispara una, se disparen como varias pistas o algo así más o menos, en donde empecemos a tener. ¿Qué pasa si ahora estamos acostumbrados y seguimos? Es un vicio que siguen teniendo casi todos los medios, incluso los americanos y europeos, en donde dicen, el tipo habla de la temperatura del lugar donde está. Y no piensa que se están escuchando. Incluso como se sobreimprimen los canales de las capitales y se ven en los interiores de todos los países. Yo quiero que me diga el tránsito, que cuando se dice el tránsito, cada cual le escucha el tránsito del lugar a donde va o a donde está, al igual que la temperatura. Estamos lográndolo. No estamos lográndolo, estamos muy cercanos a lograrlo. La inteligencia artificial resulta fundamental, lo acabas de decir vos. O sea, ese nivel de personalización de contenidos, de información. Y algo que me parece muy interesante que dijo el otro día el profesor José Luis Orihuela, argentino, en la Universidad de Navarra desde hace muchos años, que escribe sobre medios y culturas digitales. Él habla y dice que la radio del futuro va a tener inteligencia artificial con la que vamos a dialogar. O sea, la radio es que voy a ir ya conversando y teniendo una interacción como hoy te ocurre con Google Home, con Siri, con Alexa, ¿no? Te juro que estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Te compro la exclusiva, ¿eh? Hay videojuegos que ya no están utilizando locutores. Le pido mis disculpas. Yo no pienso que el humano tenga que ser reemplazable ni estoy fogoneando para anularle el trabajo creativo a la gente. Pero hoy la inteligencia artificial, de hecho, interactúa con nosotros. Le decimos que hay Google, o que sí, lo que sea, y podemos charlarlo, ¿no? Hay juegos en donde ya están tomando voces que están grabadas digitalmente, en donde los guiones ya pueden interactuar, como lo hacemos con bot, que ya le podemos poner voces de algún tipo y pueden interactuar con nosotros, en cualquier idioma, en cualquier idioma. Hoy ya hemos, una empresa que tengo que se llama Diff, ya hemos desarrollado call center en donde ya están interactuando con gente. Y cuando le ponemos humanos, siempre te dicen, me gustaría hablar con la señorita que hablamos antes, que era una máquina, ¿no era? Muy rápido la empatía y ese tipo de cosas. Así que yo creo que los medios van a tener un poco de eso y hacia allá vamos. ¿Qué habrá sido, por qué no habrá funcionado el formato de radio digital pura y dura cuando era algo que podíamos hacer todos, ¿no? Yo creo que lo atraviesa muy rápidamente Internet. Internet nos llegó a todos muy masivamente más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Creo que no pensábamos que íbamos a tener tanto acceso, incluso venciendo clases sociales. No digo que todo el mundo tenga acceso a todos a iPhone o al último de Android. Pero sí tenemos que coincidir que tenemos acceso a tecnología. El mundo está más irradiado de Internet de lo que pensábamos que iba a estar. Entonces creo que esas apuestas que se hizo del mundo digital, de tipo Sirius, Pandora, todo eso estuvo bien para un país como Estados Unidos o con extensiones que lo podían incluso pagar. Pero Internet se los comió muy rápido. Muy rápido. Ahora fíjate, ¿no es lo curioso que Apple, con Apple Music, tiene tres radios, ¿no? Sí. Y ellos transmiten en vivo y cuando uno pongo, yo a veces lo pongo en el auto. Y me gusta mucho la de música country, lo que denota también la edad que tengo. Ok. Me asustaste. No, a veces pongo para acompañar un poquito ahí, ¿viste? Pensando en... En... Billy Ray Cyrus. Entonces, claro, entonces estaba pensando, digo, ellos apostaron, ¿no? Apostaron por un formato de radio en vivo. Amazon dijo recientemente que ellos también van a salir con formatos de radio. Ahí acaba de preguntarse si ellos no van en la misma dirección que estás trabajando vos con Diff. Sí, a mí me parece que van a automatizar la experiencia con el usuario. Yo creo que la radio te va a decir, hola, Jorge, las noticias del día. Y cuando te termines de decir, recordá que a las tres de la tarde nuevamente tenés que juntarte con los directivos. Y te va a decir el tiempo donde tenés que ir con la reunión y te va a dar playlist. Te va a decir, vos vas a elegir la música. Claro. O no. Incluso las noticias. Sí, sí, sí. ¿Qué forma de noticias? ¿De dónde? Yo creo que va a ir por ahí. Pero después podemos resumirlo todo en esto. Siempre alguien va a querer escuchar una voz, y ahí coincido un poco con los colombianos, que le cuente un lindo cuento. A lo mejor no van a ser tantas cantidades. A lo mejor se acabó la época de los 100 millones de personas escuchando eso. Pero siempre va a haber alguien, estoy seguro que también incluso un chico, que se va a poner mirando para arriba, cerrando los ojos e intentando imaginar qué es lo que esa voz le está diciendo. No importa si va a ser una inteligencia artificial, si le va a estar leyendo las ondas electromagnéticas del cerebro y le va a contar justo lo que quiere. O va a ser con VIAR, no sé. Pero incluso el VIAR, incluso todo, siempre en un momento deja de mostrar, deja de mostrar y siempre hay una voz. Siempre hay una voz que te cuenta algo que querés escuchar. Bueno, en el fondo a lo mejor la radio va a hacer eso. Qué sé yo. La última pregunta. Este podcast termina siempre con la misma pregunta a los invitados. Supone que hay un evento, Radio Days, un evento de radio, y Mario Pergolini sube a dar una conferencia, a dar una charla. Terminás de dar tu charla. Levanta la mano uno de los 500 ejecutivos de radio hispanoamericanos sentados ahí y dice, Mario, ¿qué nos aconseja que hagamos que no sabemos por dónde ir con este tema de la transformación digital? ¿Qué nos recomienda? Bueno, que antes se defina a sí mismo qué es ser digitales. Porque no todo tiene una conversión digital. No tiene todo absolutamente una conversión digital. No tenemos las obligaciones de pasarnos a un mundo digital. No todo puede estar en YouTube. No todo puede tener un stream. Nada. Hay que entender claramente qué es lo que nosotros entendemos por digital y en dónde nos gustaría estar. Y, por supuesto, rodearse de gente que da datos concretos. No suponer que las cosas son como uno creen. Hoy tenemos muchos datos y eso funciona. Pero lo primero que le diría a todos, y lo digo así con este énfasis serio, es, bueno, definime qué es ser digital para vos. Porque no es lo mismo para todo el mundo. Ni todos los medios necesitan el mismo camino. ¿Cuál camino queremos recorrer? Y una vez que lo más o menos establecemos o escuchamos gente que opine, decir, ok, vamos para allá. No nos movamos mucho de para dónde vamos. Este es nuestro camino digital. Mario Pergolini, creador de Vorterix, genio de la radio mundial. Opa. Sí, lo sos. O sea, sos, lo sos. Sos uno de nuestros grandes maestros y uno de los grandes responsables de que tipos como yo y como tantos otros adoremos la radio y adoremos la transformación digital del medio porque seguís siendo un adelantado, un pionero y seguís siempre mirando. Siempre digo, vos estás adelantado entre 7 y 8 años a lo que va a pasar. O sea, tenés, digo, si Mario Pergolini estuviera en Estados Unidos hubiera sido como Steve Jobs o Big Leys. No tengo ninguna duda. De verdad. Yo también digo que estará adelantado ese como estará atrasado. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a vos. La verdad la pasé súper bien. Gracias a vos. Gracias.